¿Cuántos? Sí Es mío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo cualquier elongation para los tr platos del viejo Cielo Ocho Cuatro Diez ¡Mira el Madu! ¡Tenía nueva! ¡Ez Matu! Chifera ¡Ut! ¡Qué bolisil de la lincha! Ventamos del último plan 25 26 27 28 29 7 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1